El ambiente se llena de música, cine, poesía, teatro, conciertos, comparsas, conferencias, sabores y un sinnúmero de actividades en Moniquirá. Y esto en el marco del séptimo Festival Nacional Jairo Aníbal Niño, organizado por parte de la Asociación La Cumbre y apoyado por parte del Icutuder. En diálogo con su organizador, Juvenal Nieves, nos amplió un poco más acerca de la información de lo que será este evento. Gracias, muy amable. Bueno, vamos a realizar el octavo Festival Nacional Jairo Aníbal Niño, del 15 al 19 de agosto. Ocho años celebrando un homenaje al escritor moniquireño Jairo Aníbal Niño, de una parte, pero también posesionando a Moniquirá y a los pueblos de la provincia de Ricardo Orteba Bajo y la provincia de Vélez en este proyecto pedagógico-cultural Jairo Aníbal Niño, que promueve la lectura de las obras de Jairo Aníbal Niño para tener con el tiempo escritores, poetas también como él nació en esta provincia. Ese es el gran objetivo central de este proyecto. Ya pues estamos en las últimas de la organización programática del festival, que bueno, va a ser muy interesante. Bien, invitamos a todos los pobladores, a los estudiantes, a los maestros, a los directivos docentes, a todas las organizaciones sociales para que se vinculen a este festival. No es un festival escolar, es un festival popular, que promueve, como lo estamos señalando, las actividades propias de la cultura de la región, de la nación y también con a veces invitados internacionales. Bueno, además tenemos un festival gastronómico, anexo al festival Jairo Aníbal Niño. Sí, el día domingo 19, que además es un puente. Nosotros veníamos celebrando el festival la primera semana de septiembre. Lo corrimos hacia agosto para tomarnos, en el buen sentido de la palabra, ese puente. Porque viene a todos los municipios del país, los puentes llegan, la gente, los familiares, los vecinos, los turistas, a descansar durante ese puente. Y aspiramos de que la gente que llegue en ese puente a Moniquirá, se vincule al Festival Nacional Jairo Aníbal Niño, a toda su programación cultural, que es totalmente gratuita. Desde la exposición central, que va a ser una exposición del Museo del Oro, con unas piezas precolombinas y también vamos a tener otras figuras, otros objetos, esculturas, efigies de otros países del mundo. Esa exposición no se la pueden perder. Una segunda exposición, un maestro que trabaja en la plastilina, que ha ganado eventos de carácter internacional, va a ser una exposición fotográfica de su trabajo aquí en Moniquirá también. Y tenemos una tercera exposición con afiches, con cuadros, con pinturas que los estudiantes vienen haciendo a partir de la lectura de las obras de Jairo Aníbal Niño, representándolas entonces en pintura. Eso es muy importante. Vamos a tener el lanzamiento de un documental que se llama Normal, sobre lo que ha dejado en la fabricación de la panela, los trapiches, las lesiones a los obreros. Esa situación se va a presentar aquí en el lanzamiento. Vamos a tener eventos para los niños de la primera infancia, para estudiantes de secundaria. La Universidad Distrital viene con su grupo ensamble de música campesina, la familia Pinzón Moniquireña, un concierto de música, porque todos son músicos. Es espectacular. Y bueno, el cierre también en el Coliseo Cubierto el sábado 18 por la noche, un evento que lo dejaremos como sorpresa. Y el festival gastronómico precisamente pretende, pretende convertir a Moniquirá en un atractivo turístico por el lado de la gastronomía. Ese festival se hace aquí en el parque principal. Ya hemos tomado una cuadra, pero aspiramos que en cuatro o cinco años sea todo el parque Simón Bolívar el que esté lleno de comidas, de dulces, de viandas, para que lo disfruten los visitantes de Moniquirá. ¿La última invitación que le haga? Sí, bueno, la invitación a todos los pobladores hasta donde llega este noticiero, a San Gil, a la provincia del Socorro, a Vélez, a Barbosa, toda la provincia de Ricaurte Bajo, a Moniquirá mismo por Moni TV que aparece este noticiero, pues la invitación es muy amplia, a disfrutar, a gozarse de este Festival Nacional Jairo Aníbal Niño, que nadie se quede en su casa porque pretendemos convertir a Moniquirá en el Centro Cultural de Boyacá.